De mañana. Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Fíjense, la inauguración reciente del corredor de la Núñez de Cáceres por el presidente de la República ha generado una respuesta muy, muy fuerte, muy dura, muy viril de parte del sindicalista y exdiputado Juan Ubiérez. Este programa hizo un esfuerzo para lograr que este señor, que es un dirigente nacional de mucha importancia en el sector choferil, estuviera hoy con nosotros. Lo tenemos hoy vía Zoom. Así es que vamos a recibir al amigo Juan Ubiérez. Buenos días, Juan. Placer de tenerte acá. Ya, buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? ¿Cómo anda el conflicto, digamos, conflicto-Estado y la parte de los sindicatos que tú diriges? De un sector del Estado con la ley es el conflicto. Ok, ok, adelante. Con nosotros no hay conflicto. Pero cuando usted dice con la ley... Porque en este lugar, en este corredor, que lo inauguró el presidente de Puerto Mejía, 27 de febrero de 2001, nunca hemos operado. El corredor Onza, que es un corredor de la Onza. Y en la parte de la niña de Cáceres, que tiene 3 kilómetros, desde la Kennedy hasta la Independencia, tampoco hemos operado, nosotros no tenemos afiliados ahí. Lo que tenemos, lo que pasa es que el Estado, vale como digo el senador, y el presidente de Conatra, que ciertamente ellos no visitaron. Lo digo ayer, es un programa de ley o día. Entonces, nosotros, aparte de que, ya en el 2012, cuando este contrato, se puso, se trató de poner en vigencia, que era enajenar la administración, ni siquiera la administración no era tan malo como esto, era que hubo unas cuatro empresas, entre ellas estaba también el señor Márquez, iban a comprarte cientos autobuses, para poderse hablar a Onza, son manos, y de Onza le iba a pagar, el gobierno, 232.000 pesos por cada autobús, 600 pasajeros, 30 días al mes, los montara o no los montara. Eso fue en junio, en la transición, cuando la elección, que ya el presidente Rubén Fernández salía del poder, y se hizo este contrato, con cuatro compañías. Una de ellas, dos de ellas, que ni siquiera, han manejado carros de javelas. Pero bien, tenían cuatro, parece, los financiamientos, para entregar a los cobradores de la Onza, pero administrados por la Onza. Y no opusimos. Luego, en noviembre, para octubre pasado, PROE y CIMPROE, iban a privatizar la Onza, el método teleférico, y posiblemente el ICARDS, que era el instituto psicológico, que estaba en la zona universitaria. Estoy planteando esto, porque esto es que sale ahora, para la ignorancia, es nuevo. Y para la publicidad, engañosa, también es nuevo. Porque hay que engañarla. Y decir que esto es nuevo. Cuando lo nuevo es el pedacito, la niña de cárcel, y si lo hubieran hecho de javelas, 32 guardas, yo hubiera estado tranquilito. ¿Por qué? Iba a haber competencia. Tranquilito, entre dos rutas, que hay una de carros de los ríos, aquí no me lo mueve, y otra de la Kennedy, matada la independencia. Entonces, habían tres rutas convirtiendo. en secreto trabajaron todo un proceso para quitarle un pedazo de la onza, entiéndase del Estado, y entregársela a una empresa que tiene, supuestamente, cientos y pico de personas, pero que realmente, solamente caben 50 por la ley. La ley sobre la sociedad sobre el riesgo limitado, máximo son 50 personas. Segundo, ahí hay prevaricación, colisión de funcionarios, y publicidad en la iglesia. Todos son tipos penales. Nosotros queremos saber, y es que la onza no tiene capacidad, no tiene autobuses nuevos, como yo sé que los tiene, y no tengo que ver nada con la onza. La onza, yo espero que la onza le dé un buen, la onza le dé un buen González, el director, le dé un buen manejo, que no sea otra cuna de sicarias. Si no, no es bueno, mejor es que esos. No porque no sean chinos y los otros sean brasileños, sino porque realmente son mejores. Estaron a 10 millones, a 10 millones de dólares, de peso cada uno. No estábamos todos estos datos, porque conozco los detalles, están en la página, están en la página. Cuando Mojica, diría, o sea, Mojica es el director anterior, que salió. Ok. Entonces, no hay conflicto, el problema tiene que ver con la ley. Segundo, porque el inicio de privatizar la onza, y andan buscando un buen servicio, bueno, la onza trabajaba, 15 pesos ahí, ante el día del acto, y entonces, la tarifa llegó, que está por los 35 pesos. Y las informaciones que tengo, no confirmar, estoy pidiendo ya al gobierno, sobre todo a la INTRAN, y yo pensé que iban a trabajar con la inteligencia que tienen, iban a poner el servicio del país, y no de mafias, y no de sectores vinculados, especialmente con ellos, sino al servicio del país, y yo he perdido al secretario de agricultura, de la batería, de turismo, que por encima de los intereses que tienen en esos sectores, se rían por la ley, por la ley. Uvieres, entonces usted dice que este es un gobierno de mafiosos. No, hay sectores mafiosos dentro del gobierno, y lo acabamos de ver en el INTRAN, porque entregaron la ruta, porque la ONSA lanzó un comunicado, hemos entregado este corredor a una empresa privada por instrucciones, por órdenes del INTRAN. Ahí para adelante no puedo decir más nada. El INTRAN dijo ayer, el jefe, el jefe de él, de quien dirigía el INTRAN, que no, que no se había licitado, dijo él, está él, lo tengo grabado, y yo se lo voy a poner también. Sí, correcto. Esto no ocurrió en el mediodía. Primera cosa, segunda cosa, la ley dice, la 63, el transporte de movilidad, que es lo que hay que hacer, si una ruta no califica para seguir operando, primero se lo va a proponer esa ruta, para ver si mejora un tiempo o algo. Segundo, si no mejora, dice licitar, no licitaron. La última licitación que hizo el INTRAN sobre tres corredores, que nadie calificó, porque el precio que yo pensaba era de 27 pesos, que le damos a ofrecer, no estaba él, no, 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 le voy a decir, pues, en diciembre 2019, ahora no hubo licitación, ahora es, lo es de un pedazo y entregarse de otro, pero un pedazo a quien a Juan gobierno no, al Estado Dominicano al pueblo, y yo no conozco ninguna institución que se haya privatizado, ninguna, que dése el mejor servicio y que cobre más barato, yo no conozco ninguna, yo estoy del 78, del 98, con el problema de la capitalización, como se le llamaba a la empresa de retorno. Ok, Juan, en una intervención suya, un periodista le preguntó quién era el personaje que se quería arrogar esta ruta y usted dijo, bueno, que lo responda Macarrulla, ¿no ha habido una respuesta a esa solicitud suya? Sí, pero, esa es una empresa de Conatra, yo lo diría así porque, digamos, ignorantes, porque ya no hay nadie, yo digo que nadie, no ha hecho Facundo Cabral, una canción que tiene, nadie tiene derecho a la ignorancia. Ok. No vamos a estar con nada, realmente yo, que hicieron, yo no sé qué cosa, porque esas cosas, en realidad, eran de, hacíamos que un, que me sigue, que yo vengo, de la Comunidad de Figueroa, el doctor Lucica, de cada vez, pero nunca tuvimos, nunca tuvimos, ni tenemos vínculo con esas cosas, y la otra es la razón, de manera que, lo que pasa es que hay un concierto, que yo le pedí ayer, primero felicité, tardíamente, a la Reina Marge Martínez, jefe de la DNCD, y el viejo, este organismo que disolvió, disolvió en la oposición nacional, que ayude a Luis Javier Adel, a que no se manche de sangre, su gobierno, porque, la primera, la primera mafia, creo que, la primera, banda sicarial, que nombró todos, el compañero por sicarial, es el que los escribimos, los que resistimos siempre, desde los, los que estoy dando aquí, estoy contando aquí, documentos, para poder llegar a ustedes, a que lo tienen ya, porque es un problema, de interés nacional, la onza, que vale, cuesta miles de millones de pesos, para que la estoy regalando, yo no, yo estoy seguro, que Luis, no hizo ningún pacto, de entregarle a esa persona, ese pedazo de la onza, ni ningún otro pedazo, que cambie de apoyo, seguro, porque de hecho, hubieres, entiende usted entonces, que esto que está sucediendo, en la onza, no tiene el presidente, conocimiento, de esto que está sucediendo, y si además, si ustedes, como institución, verdad, fenatrano, van a, a someter a la justicia, a los involucrados, nosotros, sabíamos, y yo sabía, que lo que era, la parte, de lo que se llama, corredor, de casa, o que no le quiera, o tuiteó, cuando yo le van, tuiteó una carta, donde estaban, y son adorando, acreditando los impuestos, a Conatra, que se pegó a los buses, y yo retruiteé, diciendo, lo único que yo espero, que le dé el mismo tratamiento, a todo el mundo, a todo el dominicano, fue lo único que retruiteé, porque implicaba, un cierto apoyo, lo que yo conozco, lo que está dedicado, Núñez de Cáceres, comienza, repito de nuevo, en la Kennedy, y termina en la independencia, y yo le decía, Antonio, pero, esos 32 autobuses, mira yo, acuerdo con el otro operador, de la, Núñez de Cáceres, de la, de la ruta paralela, y lo hacen en anillo, porque eso es corto, para hacer traído autobuses, y yo me manejé, sobre el secretario, un día antes de que aperturara, ese corredor, yo estaba con el presidente, reunido, mañana voy a inaugurar, el corredor, para mí era eso, mi sorpresa fue, cuando vi los discursos, hubiere, pero no me respondió la pregunta, van ustedes a someter, a las personas, que usted entiende, que están involucradas, con estas acciones ilícitas, que usted acaba de denunciar, yo creo que todo dominicano, porque yo dije, yo dije ayer, yo dije ayer, o sea, lo que a mí yo me ven, que yo lo veo más tranquilo, yo tengo una querella, usted tiene una querella, cuando la estaría presentando, ante el ministerio, no, la tenía, la de cuantos más de tiempo, el problema era su parte, otra querella, contra Costa, de uno que era ministro, de industria y comercio, y que hoy es senador, contra Toca, era ministro también, de industria y comercio, por la mafia, del GLP, la estafa a ustedes, y a nosotros, solo que también, no lo vamos haciendo yo, y yo dije, que si en este gobierno, ya hay ministros, y directores, no dije el gobierno, lo tuitee anoche, está en Twitter, es mejor que yo, que se preocupe, pues yo no tengo que, seguir cargando, tan pesado, yo tengo que aligerar mi carga, como dice, un poema, hay que aligerar, la carga, con la luz y el alma, entonces, si en el gobierno, hay sectores, haciendo peor, sector que incluso, estuvieron, en el mundo ese, de la banda, no participaron en esto, que otros, primero que usaron, la banda, sicarial, nos mató a dos entes, y que terminó matando, y asesinando, por un asunto de Estado, a Junior Ramírez, cualquiera que, si usted, a que este país le duele, debe de, debe accionar, lo que no quiere, es que no lo haga, y a lo mejor, yo tampoco lo haga, porque si a nadie le duele, yo voy a poder para Cuba, o para Uruguay, para terminar, los años que Dios, me tenga por pendiente, porque yo no soy, mi padre o la patria, ni quiero ser, yo tengo que estar jodiendo, aló, parece que se cayó, parece que se cayó, vamos a intentar, verdad, restablecer la, restablecer la comunicación, con el señor Juan Ubiere, ustedes han escuchado, hay una pregunta interesante ahí, y es si, Fenatrano, recula, si echa para atrás, porque, recuérdense que, cuando se inicia, todo este affair, todo este enfrentamiento, Juan Ubiere dijo, lo vamos a esperar, con fusil en las manos, y ahora, dice que bueno, que él entiende, que después de tantas, querellas que ha puesto, por cuestiones que tienen que ver, atañen a la república, él, tiene una carga muy pesada, y no debiera seguir cargando con ella, miren, voy a leer, parece que, Juan Ubiere está, en el interés, de que sea otro, que enfrente, verdad, por un problema, de derechos difusos, que enfrente, a, el estado, en esta situación, miren, yo voy a leer el tweet, del que habla, Juan Ubiere, y me avisan los muchachos, si se conecta de nuevo, dice él, yo no hablaré nada de Gonzalo, yo no hablaré nada de Gonzalo, ni de los pasados, hay que aligerar la carga, y evitar, que los del presente, sean iguales o peores, que los del ocaso, también creo, que ayudo a las procuradoras, ese es el tweet, al que él habla, que aparentemente, le está, afirmando ahí, que no va a iniciar, ninguna acción, contra nadie, ni con lo del pasado, ni con lo del presente, me, me parece incluso, un tanto extraña, ahí está de nuevo, don Juan, ahí está de nuevo, Juan Ubiere, no, no hay que no, voy a iniciar, están depositadas, en la procuraduría, ah, bien, la de Gonzalo Castillo, y en las otras, están depositadas, Ubiere, en un año, en ocho meses, y otro es más reciente, ok, Ubiere, su teléfono está, si es los tigres, si es el grupo de tigres, no estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de Luis Abinader, no, pero hay gente que le va a dañar el gobierno a Abinader, a los perrimeistas, que va a hacer una explosión social en este país, yo no tengo, porque está persiguiendo a la gente del pasado, que posiblemente sean cómplices de lo del presente, a través, por ejemplo, de la mafia, de los combustibles, cuando lo del presente, que llegaron por el cambio, y que yo jodí la paciencia, a sacarlo del pasado, y que me vean a dar más palo, que a una tambora, porque yo tengo que puñir con lo del pasado, cuando lo del presente, están no creándose, y ya vimos lo que hizo, pero el pasado no lo hicieron, entregar la onza, a nadie, aunque pasara lo que pasara ahí, pues yo tengo que aligerar mi carga, muy bien, hubieres, yo tengo, y también le hago un favor, si se quiere llamar así un favor, le pongo menos presión, a dos fiscales, dos procuradoras, una junta, y una titular, y a Camayo, y a otros, con casos, muy pesados, porque estos son casos, muy pesados, hay uno que involucra, más de 100 mil millones de pesos, y de la falta, apenas 11 mil y pico millones de pesos, yo le dije a Camayo, no le meto una presión, porque yo sé que, es con los poderes fácticos del Estado, yo me retiro de esa vaina, y el país que es pobre, puede ponerle la gana. Juvieres, usted dijo ayer, que en el país, hay un pulpo, en el sector de los combustibles, ¿quién es el pulpo, y por qué usted hace, esa afirmación? Bueno, no, no es un pulpo, yo no sé, por qué lo titularon así, yo voy a regresar el video, a ver si dice, que había un pulpo, que hay muchos pulpos, más grandes que los pulpitos, yo siempre titulé, si te busco un historial, y me fui, le decía, vamos a caer a traer a los pulpotes, a los pulpotes, porque es muy bueno, por ejemplo, los diputados, ellos no son buenos, yo fui diputado, yo no era bueno, pero los diputados, que manejan son 5 mil millones de pesos, que no es bueno tampoco, yo he hecho la técnica que yo tengo sobre eso, a ver Martínez, eso es lo que manejaron, eran 5 mil millones de pesos, solo maneja la autoviesa manada solamente, los 100 mil millones de pesos, pero que además, la mafia del combustible, y eso es una mafia entonces, que son pulpos diversos, anclados, con poderes prácticos, anclados en el Estado, que esto no tiene capacidad para desmontarlo, sino que tiene que ser una voluntad política del gobierno, y Ramón Albuquerque lo dijo, hace 2 años, si ustedes van a buscarlo, yo estoy de, yo he estado subiendo, en el mismo momento, estoy de 20 minutos, que hace Ramón Albuquerque, en un emisor de un programa, pero yo lo había dicho antes, yo tengo el listado, de todos los que reciben, 3 millones, 6 millones, mil millones de pesos, para esto, ¿y quiénes son esos Juan? Denos los cuatro nombres. los grupos, por eso, ahí al lado de ustedes, no te hago, ustedes vienen ahí, por ejemplo, a la conductor estrella, ¿cuánto les auxilia? Que lo digan ellos mismos, que ellos auxilia por, por resoluciones, o por, o por contratos, hay dos maneras de auxiliar, los combustibles, por contrato, cuando llega el poder ejecutivo, llegan al Congreso, y se la aprueba, o no se la aprueba. Entonces, ellos, muchas, la coyenta, y por ejemplo aquí, que la contrató, con mucha presión, César, su maracismo, porque Leónel, le dio visto bueno al final, no tenía nada de bueno, le pagaron, muchos 100 millones de dólares, apagaba, porque prendida, encendida, gastaba más, toda la mafia, de los combustibles, yo hablaba mucho de esas mafias, esas mafias, están sobre mí, por eso le digo ahorita, no voy a funcionar con eso, ahora, esos pulpos, eso es lo que hace, una de las cosas, de las variables, de los combustibles, del mercado, porque usted, uno de ustedes cualquiera, o yo, compra en el mercado internacional, que yo puedo comprar, un galón, de gasolina, o de gasolina, a menos de un dólar, pago los impuestos, y los vendo más baratos, que los que se vende aquí, ni que en el país, pero ellos, ¿por qué? porque hay petróleo, en todos los mares del mundo, que es sobre y barato, pero yo, me dan una factura, la que yo pida de origen, la presento aquí, tengo un precio, que se llama de paridad, los pletes, yo soy el ambiente, hago mis pletes, yo tengo el almacén, donde almacenar el combustible, yo tengo los camiones, donde transportar el combustible, y por cada galón, me pagan 5.6 pesos, por una cola, de 10 mil galones, son 60 y 56 mil pesos, por cada almacenamiento, son 2 a 4 pesos, por cada galón, por, además, yo soy dueño de la estación, yo soy detallista, pero yo también gano como detallista, y quiero la competencia, entonces, yo, ese monopolio, por ejemplo, de AES, y sus asociados, con gas natural, con monopolio 100%, el de Capropano, monopolio un 87%, porque el 13% lo tiene la refinería, entonces, la refinería no tiene todo esto que yo he dicho, entonces, es un monopolio también, porque hay que ir a comprar, trae, por el play que le pagan, almacena, transborda, a las estaciones de combustible, y eres que vende, porque es detallista, entonces, ese es uno de los esquemas, otro de los esquemas, es que se cobra 4 pesos, cada galón, para el manejo de la red, que es más largo, o sea, 4 pesos, eso hay que eliminarlo, al Capropano, se cobra un peso, para el manejo de la red, la solidaridad, para el manejo, aquí se consume en promedio, 500 millones de galón, de Capropano al año, ¿qué significa 500 millones de pesos? Un peso, son 500 millones de pesos, yo supongo que le darán un buen manejo, el gobierno pasado, porque el presidente, no sé, no, 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 yo no he investigado nada, el gobierno pasado, todo es un peso, se dirán, un peso no es nada, porque el galón, bueno, me lo cobran a mí, a ustedes, y a otros, a otros no les duelen, pero son 500 millones de pesos, que a lo mejor lo invitaron muy bien, y se han ido a dar cuenta, hubieres, pero dije, yo no me acudieron con muchas cosas, usted, usted dice, no es un pulpo, no es un pulpo, es un problema de Estado, donde están, eh, articulados, de hecho, 2018, usted dice, casi todo el Estado, el mes, 2018, muy bien, casi todo el Estado, el mes de allá, la cúpula de los partidos, sí, estaba reunida con, con un, con un gran importador de combustible, ¿qué hay que utilizar? Yo no sé, pero en un momento, yo estaba denunciando la madre del RP, como deja esa vaina, de a tantos millones de pesos, se construyeron un muelle, de 20 mil millones de pesos, con los cuartos miembros, porque esos cuartos no van al Estado, esos cuartos iban directamente, como que a ustedes, me disculpan, yo tomo algo directo, un impuesto directo al pueblo, para pagárselo a ustedes, correcto, para pagárselo a las mujeres, si uno llega al Estado, va a bolsillos particulares, a los bolsillos particulares, eso está demostrado, hicimos expedientes sobre eso, de los pulpotes, es el expediente que les acabo de decir, que no voy a joder mala paciencia, porque si yo estoy con esto, y el gobierno quiere recuperar los robados, y lo que está ayudándome, más palo por la tambora, y además, sé lo que están articulando, porque si es primero, lo primero que usaron la banda es el carlos, están articulando cosas, y ya le conseguieron esto, pues yo me imagino, ahorita tratarán de cómo sacarme del medio, a mí y a mis compañeros, correcto, y se lo que va a declarar a ustedes, como es la cosa, las amenazas son muchas, y además hay gente, que por dos pesos mata a cualquiera, y ustedes por tres o mil millones de pesos, y más que son poderosos, porque están en un gobierno, de cual ellos no eran parte de su partido, pero que se engancharon, y el gobierno lo echó ahí, magnífico, entonces, hubieres, usted se siente amenazado, en este gobierno, como, como, si usted fuera, coca sin tierra, no, yo le pregunto a usted, ¿se siente amenazado? No, yo estoy amenazado, ah, usted está amenazado, es diferente, yo me reuní, tenía una reunión con Chu, Básquez, con el jefe de la poesía, que él lo convocó, por razones de salud, que me complicó, no pude ir, previamente me había reunido, con uno de sus ministros, de sus, para plantearle el problema de mi seguridad, no para que ellos me dieran seguridad, yo quiero policía, quiero guardia, ni quiero nada de esa cosa, tengo gente, pero para plantearle el problema de la seguridad, porque ellos tienen, la Policía Nacional tiene un laboratorio, uno de los mejores de Centroamérica, uno de los mejores, que lo que ellos no determinan, por ejemplo, la muerte del sindicalista Antonio Pedro, en su casa, hace unos años, robar el 5 o 6 millones de dólares, y unas propiedades, y la planificación de la muerte, de un joven, que le cuidaba, una parte de los bienes, a ese dirigente, Antonio Pedro, que es padre de cáncer, lo asesinaron brutalmente, si ustedes han investigado algo, o yo, aquí voy a investigar a la Policía Nacional, para que estemos claros, cómo son las cosas, en este país, esto no fue como el caso, de la ley, de la gente, que funcionaron por allá, por Náhuatl, que habían secuestrado, creo, con apellido Valera, no, no, se lo hicieron, y lo fusilaron, no, estoy diciendo, cáncer concreto, pues sí, entonces sí, hay amenazas, y el gobierno lo sabe, y la policía lo sabe, porque la policía tiene un laboratorio, y yo lo he visto, que puede no tener el aparato físico, el teléfono móvil físico, y ellos saben dónde yo estoy ahora mismo, ellos, la policía sabe dónde yo estoy ahora mismo, a través de mis teléfonos, correcto, saben dónde ustedes están, a través de sus teléfonos, y si ustedes se mueven 10 cuadros, yo 10 cuadros, ellos saben dónde, le ponen a qué me voy a morir, o las antenas que se utilizan, antenas, de captación de señales, digitales, entonces, la policía sabe todo eso, y otros también, lo saben, otros, no solo la policía, otros también, para uno privado, para el chantaje, y para otra cosa, lo saben los americanos, que tienen todos sus servicios, 35 servicios de inteligencia en el país, y lo sabe la procuradora griega, que tenía, que tiene la, la máquina que tenía, la super computadora, que se me encantó, que compraron en Israel, que hay en la capacidad del mundo, para saber eso, lo que ellos no quieren investigar, es por preparar la máquina. Bueno, gracias, agradecidísimo, Juan, de tu participación, acá en el programa de mañana, por Telenor, Canal 10, y de que nos haya brindado, tanto tiempo, sabemos que tú eres un hombre ocupado. Sí, adelante. Muy breve. Sí, adelante, adelante. Número uno, yo no lo encuentro lógico, que la ONSA está en una ruta, cobre el pasaje a 15 pesos, tiene buenas unidades, con aire emocionado, que salga en la ONSA, para darse a una empresa, que tengo informaciones, como no tengo las manos, no lo presento, que le han pagado un dinero por el agrandado de esos operadores, y un tweet, que lo van a ver ahí, donde lo pueden buscar ahí, yo pregunté, cuánto le dijeron, y cuánto le van a dar, mes tras mes, para mantener eso. Yo quiero saber si eso tiene lógica, para el usuario, porque está pintando bonito, de que la gente se siente bien, claro, se siente bien, pero le están cobrando 20 pesos más, pero la gente no es ok, también, que pague lo que le dé la gana, y se sobra el gobierno. Así es, bueno, muchas gracias a Juan Ubiere, presidente de Fenatrano, es diputado, es diputado al Congreso, y abogado también, y abogado, así que gracias Juan, muchas gracias señores, escucharon ustedes, toda la información, que nos brinda, Juan Ubiere, y las cosas que denuncia, y que dice, con relación, a este tema, él tiene razón, al final, ustedes escucharon, esa posición, que asume, dice, bueno, pero y cómo es que, el usuario va a pagar más, cuando tiene un mejor servicio, con menos costo, y la gente no reclama, dice él, bueno, porque la gente paga lo que quiera, exacto, y la gente soqueta, bueno, nosotros vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vayan, de mañana, de mañana, ¡Gracias!